Bienvenido a Complejo Funerario de Hufu. Al entrar en el Complejo Funerario, el Templo del Valle era el primer componente arquitectónico. Se consideraba la entrada oficial a la tumba y combinaba componentes estructurales de un templo y de un pórtico. El Templo del Valle de Hufu muestra restos de un pavimento de basalto, lo que nos indica dónde se encontraba el pórtico de la estructura. Se cree que esta separación simbolizaba los aspectos subterráneos y solares del más allá. La calzada de Hufu iba desde la llanura aluvial hasta la meseta y conectaba el Templo del Valle con el Templo Funerario. La calzada típica constaba de un camino pavimentado rodeado por muros y, a menudo, con techo. Los fragmentos hallados por los arqueólogos indican que los muros de la calzada de Hufu, una de las más largas, estaban decorados con grabados y, probablemente, pintura. Las ilustraciones son muy variadas. Estrellas en el techo acompañadas por escenas de batallas en los muros. Otros grabados describen la creación del complejo y muestran a los artesanos trabajando. Los cementerios privados más impresionantes de Giza están al este y al oeste de la pirámide de Hufu. El cementerio oriental estaba reservado a los miembros de la familia real, mientras que el occidental era más bien para diversos dignatarios de la corte. En ambas zonas, las tumbas privadas, conocidas como mastabas, se alineaban de forma metódica en calles y avenidas. Esta disposición probablemente intentaba recrear la corte del rey en el más allá. Al este de la pirámide de Hufu había tres construcciones menores. Las pirámides de las Tres Reinas. Un pasadizo en pendiente llevaba desde la superficie hasta una cámara funeraria tallada en la roca y recubierta con mampostería. Aunque parece confirmado que estos monumentos estaban destinados a las reinas, la identidad de sus ocupantes originales es difícil de estimar. Probablemente, la pirámide más al norte era para la reina Eteferes, que se cree que fue la madre de Hufu. Sin embargo, la tumba de esta fue hallada por accidente en 1925 cerca de allí. Estaba oculta en un profundo foso de mampostería en una cámara subterránea. En esta cámara oculta, los egiptólogos descubrieron el equipamiento funerario real más completo del imperio antiguo. Aunque el cuerpo de la reina había desaparecido. ¡Chó! En los alrededores de la pirámide de Hufu se han descubierto siete fosos barca. La función exacta de estos fosos con forma de barca se desconoce, aunque lo más probable es que fueran de naturaleza simbólica. Esta conjetura se vería apoyada por la ubicación de los fosos barca en la fachada este de la pirámide, en el lugar preciso donde se suponía que el rey resucitado debía reaparecer. ¡Chó! Los dos fosos barca del sur, cubiertos por un techo de grandes losas de caliza, fueron hallados en 1954 por Kamal al-Malak, un egiptólogo local. Solo uno de ellos había sido abierto. De su interior se extrajeron 1.224 piezas de barca de madera de cedro, que luego recompuso Ahmed Youssef, maestro restaurador. Para esto se necesitaron 28 años. Youssef fue siguiendo las líneas de las uniones de caja y espiga, y uniendo las piezas con cuerdas vegetales para conservar el diseño de la forma más auténtica posible. Los griegos llamaban piramidión al coronamiento de una pirámide o a la punta de un obelisco. En egipcio antiguo, ambos componentes se llamaban benben. Esta palabra también se usaba para un tipo de comida, una ofrenda de pan en forma de cono. Se suponía que el piramidión era una reproducción en miniatura de la pirámide, y tenía la misma importancia simbólica que el monumento entero. Se han hallado algunos piramidiones en complejos de pirámides. El primero, hallado en Dasur, es un buen ejemplo de piramidión del Imperio Antiguo. Está hecho de caliza, y no lleva inscripciones. En algunas capillas funerarias privadas se encontraron piramidiones grabados. Todas las inscripciones hacían referencia al simbolismo solar del benben. Los piramidiones de las pirámides de Giza nunca fueron hallados. La reconstrucción que se ve en el juego es ficticia, e incorpora un piramidión dorado con inscripciones relacionadas con Hufu. La reconstrucción que se ve en el juego es ficticia. La reconstrucción que se ve en el juego es ficticia. La reconstrucción que se ve en el juego es ficticia.